Hola, hola, ¿cómo están? La semana pasada hablamos de mitos de la alimentación, así que solo les dije 5. Esta semana les voy a regalar otros 5 mitos de la alimentación, como continuación y ya para dar finalizado el tema. Recuerden que si ustedes quieren saber si algo es cierto, si hay evidencia científica, pues me voy a mandar un mensajito y yo con mucho gusto les voy a ayudar a desarrollar ese tema para ampliar la información. Bueno, ¿de acuerdo? El primer mito del que voy a hablar hoy, ¿existen tratamientos mágicos para adelgazar? Definitivamente no, ni la pastilla ni tratamientos, por lo menos no saludablemente, porque si hay procedimientos y medicamentos que se utilizan para bajar de peso y si dan resultados, sin embargo no es saludable o es bajo condiciones en nuestro cuerpo que no van a generar a largo plazo consecuencias positivas o algún efecto rebote ahí en el cual vamos a aumentar más de lo que bajamos. Nada como una alimentación saludable, actividad física y un estilo de vida saludable. ¿De acuerdo? Así que si fuera tan simple no existirían pues tantas personas con esta patología. ¿De acuerdo? Segundo mito, el té es adelgazante, pues sí aporta teína que es lo que hace que en algunos estudios o alguna gente diga sí, tome té porque eso le va a ayudar a bajar de peso, sin embargo no se ha demostrado, nada está pues científicamente demostrado. Si a usted le gusta el tecito y no le agrega mucho azúcar o se lo toma sin azúcar, pues no se preocupe, lo puede seguir tomando porque además la hidrata, pero eso no significa que un té mágicamente me va a hacer bajar de peso. ¿De acuerdo? El tercer mito del cual les voy a hablar es el agua engorda, definitivamente no. Muchas personas llegan y le dicen a mí el agua me engorda, pues si usted es una persona que retiene líquido, pues entonces ahí tal vez sí va a sentir que aumenta, sin embargo el consumir agua, el agua aporta cero calorías. ¿De acuerdo? No olvidemos que necesitamos una adecuada hidratación por día, así que es importante mantener el agua en nuestra dieta. El otro mito del cual les voy a hablar es los carbohidratos aportan más calorías que las proteínas. No, a veces en la dieta eliminamos totalmente todos los carbohidratos y dejamos solamente proteína, ensalada y proteína. Y resulta que un gramo de proteína aporta las mismas calorías que un gramo de carbohidratos, sin embargo, cada uno aporta diferentes nutrientes, por lo consiguiente es importante mantener todos los nutrientes o todos los grupos de alimentación en nuestra dieta. Mi recomendación siempre es, bueno, comer las ensaladas, los vegetales, comemos la proteína y comemos una porción de carbohidratos. Un poquito o la cantidad balanceada de cada uno. Y el otro mito del que les voy a hablar es, ¿algunos alimentos adelgazan o no engordan? Definitivamente no. ¿De acuerdo? Todos aportan calorías, todos los alimentos, simplemente que unos tienen nutrientes que aportan más calorías que otros. El último mito del que les voy a hablar es que si comemos huevos crudos, pues son más saludables que los cocinados. Totalmente negativo, resulta que nuestro cuerpo absorbe muy poquito del huevo crudo. Tiene mayor receptores de absorción o absorbe más fácilmente los nutrientes que le va a aportar el huevo cocinado. Además de que el huevo crudo, pues representa un alto riesgo en nuestro organismo por la salmonella o algunas bacterias que puede traer, que se eliminen con la cocción. Así que es mejor consumir el huevito cocido, ¿de acuerdo? Crudo si tiene nutrientes, pero acuérdense que no van a ser tan utilizados en nuestro cuerpo. Así que sería casi como un desperdicio en el huevo. Recordemos o tomemos en cuenta que lo importante es comer de todo en pocas cantidades sin abusar de ninguno de los alimentos y no creer en todo lo que dicen por ahí, por lo menos en lo que respecta a alimentación. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima. ¡Gracias!